Báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo En el monte si se goza, si se goza de verdad En el monte si se goza, si se goza de verdad En la peña del changui, también se goza igual Pero báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Me gusta la salsa, si, el mambo y el cha-cha-cha Me gusta la salsa, si, el mambo y el cha-cha-cha Pero si hay un changui, señores me voy pa' allá Pero báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Ey, para bailar en el con, hay que tener sentimiento Para bailar en el con, hay que tener sentimiento Sentirlo en el corazón, sentirlo en el corazón Báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Ey, tú siempre en cualquier lugar, yo gozo con mi cha-cha Y tú siempre en cualquier lugar, yo gozo con mi cha-cha Y tú en el con, hay que tener sentimiento Y tú en el con, hay que tener sentimiento Y tú en el con, hay que tener sentimiento Pero báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Báilalo, muévelo, gózalo, es rico nengo Báilalo, muévelo, gózalo, 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 es rico nengo Báilalo, muévelo, gózalo, 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 es rico nengo ¡Nenco! 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 ¡Nenco!